Y Yuyuri, 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 Yuyuri. Y este Yuyuri va para toda la gente que nos ve en Puerto Vallarta, hacerle la invitación y que se vengan a Cantaritos. ¡El Alemán! Los más ricos Cantaritos, los vampiros y nuestras micheladas deliciosas y sabrosas. Nuestra botana para cuatro personas, ocho platillos por tan solo 350 pesos. ¿Cómo te quedó el ojo de Ocelina? Demasiado, demasiado bien. Y perfecto, Len, la verdad. Los estamos esperando, toda la gente que nos está viendo en la televisión, viernes, sábado y domingo. Los estamos esperando en Cantaritos, Estefanía. ¡El Alemán! ¿En Cantaritos? ¡El Alemán! Y vamos a más diversiones, jaboncito. ¡Y agua!